...de diferentes, que van cambiando, que van evolucionando, la vivienda tiene que dar respuesta a esta diversidad de situaciones. Además, en donde nuestro propio ciclo vital, nuestras necesidades en la vivienda cambian. Entonces, ¿por qué tenemos viviendas que siguen siendo tan establecidas, tan poco flexibles y tan jerárquicas también? Donde unas áreas frente a otras están jerarquizadas, y unos espacios frente a otros. Con también espacios de relaciones vecindarias que permitan crear redes de apoyo mutuo, que permitan colectivizar determinadas tareas, por ejemplo. Una visión de la seguridad, que sea autonomía y libertad para usar espacios públicos.